Bueno, diputado Manuel Pagliaroni, ¿qué es lo que se aprobó hoy? ¿Qué es lo que dice esta ley que obliga ahora a los candidatos a hacer debates? Sí, nosotros hemos intentado imitar lo que sucede a nivel nacional con el debate obligatorio de los candidatos a presidente de la nación. Bueno, ustedes recordarán, en el 2015 creo que fue una buena iniciativa esta obligatoriedad de los debates a nivel nacional. Y aquí en la provincia, yo ya hace un año y medio aproximadamente había presentado el proyecto. Por supuesto, hace poco tiempo el diputado Turiñán presentó uno con la misma finalidad y lo que se hizo fue trabajarlo en la comisión y de los dos proyectos se obtuvo un único dictamen en el cual establece que los candidatos a gobernador que sean oficializados por el Tribunal Electoral Provincial deban asistir a un debate y en caso de que no lo hagan, el partido político que representan perdería la posibilidad de recibir fondos para la campaña y fondos para el funcionamiento de los partidos políticos y para la impresión de boletas, porque entendemos que esto es una cuestión que se debe garantizar y que nadie puede poner una excusa para no asistir. ¿Se fija en el lugar del debate y la fecha? Mire, para este primer caso, porque estamos ya muy cerca de las elecciones, se prevé que se haga en la ciudad de Rawson. La ley prevé en general para los próximos años que se pueda hacer en cualquier ciudad con más de 2.000 electores en donde estén las condiciones para que se lleve adelante esta iniciativa. Así que nosotros esperamos que este se haga y por supuesto el Tribunal Electoral es quien debe regir o quien va a ser la autoridad de aplicación de esta ley. Había alguna otra propuesta, particularmente del diputado López, que por allí sugería que fuese el Ministerio de Gobierno. Nosotros entendimos mayoritariamente que no era posible, el Ministerio de Gobierno es absolutamente parcial y lo ha demostrado en este proceso electoral en el cual ha corrido con muchísima ventaja a Arcioni. ¿Se ha establecido quién tiene que ser el organizador, el moderador del debate? No, no, lo que se establece es que el Tribunal Electoral lo debe hacer y que puede recurrir a ONGs o algún tipo de organizaciones para recibir colaboración, pero será el Tribunal Electoral quien lo deba implementar. ¿Con cuánto tiempo antes de la elección? Mire, nosotros prevemos que se haga dentro de un plazo razonable, yo no recuerdo exactamente los días, en este caso se va a dar seguramente para la última semana previa a las elecciones. ¿Se aplica entonces en este turno? Sí, sí, nosotros lo aprobamos ahora para que sea aplicable en este turno electoral. ¿Siempre y cuando sea promulgado? Siempre y cuando sea promulgado, estimo que Arcioni no tendrá la cobardía de vetar este proyecto de ley. ¿Ahora participación de medios, de prensa, de periodistas? Sí, sí, por supuesto, nosotros prevemos que sea televisado en forma obligatoria por la televisión pública, por Canal 7 de nuestra provincia, y que esté a disposición de canales, radios, que lo quieran hacer también en forma simultánea y en forma gratuita.